¡Suscríbete al canal! Si se me terminan las balas, la idea sería no gastar balas de las que me den los enemigos del mapa, si no, por ejemplo, si se puede, irlas mejorando nada más en la capacidad de munición y si acaso, estarlas vendiendo y volviéndolas a comprar y eso sería prácticamente la dinámica. La idea sería usar únicamente la munición cuando sea realmente necesario, o si se me escapa, que también podría pasar. Y pues, eso es así lo que consistiría esta nueva serie, así que espero que les guste. Así que continuemos con el video. Chao. ¡Gracias! 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 Is that all stranger? Is that all strange? Is that all strange? Is that all strange? Ah, thank you. A wise choice type. Thank you. A wise choice. He 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 Ah He 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 Thank you Ah He 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 Thank you What are you buying? Is that all? Is that all? Is that all? Is that all? Thank you Is that all? Is that all? Is that all? Thank you Thank you Is that Is that Is that Is that Thank you Is that Is that Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video. 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 ¡Un forastero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Headshot! it was at this moment that he knew he fucked up ¡Gracias! 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 ¡Nope! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!